de nuestra casa y le vamos a agradecer enormemente la gentileza de venir a visitarnos a el querido Augusto de Agostini. Augusto, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, la verdad que muchas gracias por invitar y bueno, buenas noches a todos, ¿no? Bueno, un gusto, un gusto de que puedas dispensarnos este tiempo para nosotros, para charlar un ratito. ¿Cómo te está yendo este año, Augusto? No, bueno, el gusto es mío. La verdad que este año se están dando muchas cosas lindas para mí, en lo personal, en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo deportivo, así que la verdad, de un mal año el año pasado, hoy a pasar a tener un buen año, creo que la verdad que estamos muy contentos y felices, ¿no? Quiero que empieces a contarme un poquito justamente de esta temporada del rally y ese cambio de auto y esa historia que te tocó pasar también. Y después quiero volver sobre un poquito de tu vida. Bueno, la verdad que decidimos el año pasado, entre una cosa y otra, medio que me decidí un poco a cambiar el auto, quería un aire nuevo y quería subir de categoría, porque siempre soy una persona que me gusta estar en lo máximo y competir contra los mejores, así que no me quería quedar atrás para nada y decidí hacer el salto, cambio de auto y ir directamente contra los mejores de vuelta, porque es lo que quería y bueno, la verdad que se pudo lograr, fue todo un tema, traer el auto, importarlo, pero bueno, estuvimos, estamos y estamos muy felices con la performance, a pesar de tener tan poca fecha, ¿no? Hace dos fines de semana fue la tercera vez que me subí al auto y la verdad que me siento muy cómodo a gusto, así que estamos mejor que nunca, ¿no? Tremendo ese feeling que tiene que haber entre auto, entre máquina y piloto, porque realmente cambiar de auto significa ir a algo nuevo, pero te has adaptado de manera inmediata. ¿Esto tiene que ver con algo personal tuyo o tiene que ver con que es un auto absolutamente manejable, por llamarle de alguna manera? No, bueno, el auto es extraordinario, la verdad que es un muy buen auto, pero yo creo que es más en lo personal, yo creo que me ha acomodado un par de cosas en la cabeza, porque antes la velocidad estaba, pero cometíamos muchos errores, quería ir muy más rápido de donde se podía y hoy creo que haber logrado en la cabeza acomodar un par de cables, creo que ha sido la clave. El auto es sin duda un auto muy bueno, pero bueno, contra todos los que corro yo en la categoría, todos tienen autos oficiales y son todos autos buenos y pilotos buenos, ¿no? Por eso me gusta esa categoría y me gusta ser competitivo, y bueno, la verdad que, como te digo, para mí creo que la clave estuvo en la cabeza acomodar esos cablecitos que estaban pelados. Hay unos cuantos más, pero bueno, yo creo que... ¿Cuántos años tenés corriendo? Corriendo debe ser mi sexto año, bueno, el Hopi, capaz que sé séptimo. ¿Séptimo? ¿2013? Sí, séptimo año. La verdad que ha pasado tiempo, y bueno, la verdad que es muy difícil avanzar en el rally, lleva mucho tiempo, muchos kilómetros, y bueno, lo hemos logrado hacer, y hemos acomodado muchas cosas, y eso es lo que da el éxito, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, mis compañeros también quieren preguntarte cosas. Yo voy a volver después sobre, particularmente, algunos detalles de tu vida, ¿no? No nos vamos a meter en tu intimidad, pero cada vez que viene alguna visita somos curiosos, porque queremos conocer un poquito más. Hay que ser curiosos. Hay que ser curiosos. Bueno, Augusto, como vos decías, te sentís ya que estás llegando al punto de madurez justo que tienen ya pilotos con grandes experiencias, ¿no? Sí, creo que eso también es otra cosa clave. Me siento que estoy llegando a la madurez como piloto. Hemos sumado ya la experiencia que se necesitaba, los kilómetros que se necesitan, más que nada. Pasa creo que en todos los deportes, todo lleva un tiempo, no sale nada del día a la noche a la mañana. Creo que hoy estamos y nos sentimos cómodos y creo que es la fórmula y la forma de estar bien y ser competitivo, que es la idea y buscar de todas las carreras ser referente, ¿no? Vos decís sentirte cómodo y creo que lo demostraste porque fue una gran sorpresa para todos los pilotos, para todos los que seguimos la actividad, que en el primer tramo que te subiste con el auto lo ganaste. Fue como decir que creo que los demás pilotos tuvieron su cierto tiempo de adaptación y vos desde el primer tramo a pelear la punta. Sí, la verdad que fue algo muy loco subirme al auto y el primer tramo que salga a correr, ganarlo. La verdad que uno tampoco se lo esperaba, ¿no? Uno sabe que tiene velocidad, que tiene ritmo, que tiene una buena hoja, pero de ahí a ganarlo iba a ser difícil y bueno, se dio algo loco y la verdad que estamos muy felices y en lo personal me dijo, sí se puede, entonces sabemos que la velocidad está, todo está, así que depende de ir rápido y ponerlo más adelante y como siempre lo digo, soy una persona competitiva y me gusta estar en la punta, no me gusta andar atrás, sé que mis rivales son los mejores del país, de toda Sudamérica, lo hemos demostrado ahora, y bueno, pero quiero ser el mejor, ¿no? Bueno, en la parte técnica, un poco del auto, que me quedó a mí mucho, yo no tuve oportunidad de hablarlo con vos, decías que el Maxi Rally, pensás que va un poquito más de velocidad, pero ¿qué es lo que cambia con el R5? Sí, sin duda el Maxi Rally tiene más potencia que el R5, pero creo que la clave en el R5 lo han logrado con el chasis, el auto tiene un excelente chasis, tiene mucha velocidad de curva, frena mucho, frena igual, pero creo que te da más tranquilidad a lo hora de frenar porque tenés más velocidad de curva, entonces lo que han logrado, bueno, es un auto oficial de fábrica, no, no, es un auto que sabemos que es un Waller Rally Car 2, porque se lo ve en la tele, vos cuando ves un Waller Rally Car, el que le sigue el Waller Rally Car 2, bueno, es el mismo auto, exactamente con el que corre el campeón del mundo, la Waller Rally Car 2, lo tengo yo, es un auto muy desarrollado, extremadamente bueno, pero bueno, hay que llevarlo y, como digo, tiene mucha velocidad de curva, pero hay que saberla llevar a la velocidad porque sabés que el límite es la bomba, como quien dice, ¿no? Y atrás del auto, ¿quién está? Porque sabemos que lo mantiene la gente baratero, pero tenés a alguien del equipo oficial de Skoda que te sigue, digamos, el ritmo del auto. No, bueno, el equipo oficial de Skoda te manda todo el tiempo, tiene adquisición de datos del auto, también es en Checolová, que es lejos de acá, pero la verdad que te dan tips todo el tiempo, vos tenés un manual, tenés un, como quien dice, un PDF que te dice todo lo que tenés que hacerle al auto, cómo hacerlo, cómo ponerlo a punto, de ahí, obvio, todo depende de cada piloto, ¿no? Somos tres autos en el equipo, tres Skoda y los tres manejamos diferente, los tres lo tenemos puesto a punto diferente, eso es según el piloto y creo que eso también lo va a dar el tiempo, ¿no? Mis compañeros tienen más tiempo arriba de los autos, pero hoy lo pongo como a mí me gusta, como yo me siento cómodo y creo que no está mal mi puesta a punto, ¿no? A pesar del tampoco tiempo. Y además de tu puesta a punto, creo que también hay una puesta a punto muy grande con tu navegante. Sí, eso ha sido muy grande, la verdad que hoy me siento muy cómodo, además, si me decís, te lo bajo, lo peleo a muerte, que no se me lo baje de la par, porque la verdad que me hermané muy bien, me siento cómodo, estoy a gusto y vamos mejorando los dos, progresando día a día y, bueno, hoy en día a mí navegante lo están hablando los mejores pilotos de Sudamérica porque lo quieren subir, así que me parece que hemos salido buenos los dos, ¿no? Más tanto él que yo, pero bueno, ahí cabe destacar que Juanpi ha hecho un trabajo extraordinario, me ha mejorado mucho en otros aspectos. Bueno, como dije, la velocidad estaba, faltaba encaminar un par de cosas y, bueno, por algo hoy es uno de los mejores navegantes de Sudamérica y lo están hablando de Chile, Bolivia, Paraguay, quieren que se vaya a España y, bueno, pensé que cuando yo lo subí se ha bajado en N4 y ahora está subiendo arriba en R5. La verdad que estoy muy contento por el progreso de él también, ¿no? ¿Tenés miedo a que se vaya? No, eso es muy difícil conseguir un navegante, la verdad que uno, para ahí muchos piensan, sí, la subí, te canta la hoja. Porque es una pareja, llevo el auto. Claro. Exactamente, lo tenés que entender al detalle y sentirte muy cómodo y confianza ante que todo. Imagínate la velocidad que venimos nosotros, vos no ves nada y te dice dale a fondo, tirate a fondo, sube a fondo y vamos a fondo y decís, che, no veo nada. Estoy confiando ciegamente en lo que me dice él y que sabés que si le erra... Si bien, Augusto, vos decís, se nota, sos bien competitivo, ¿sí? En este caso sos detallista, planificada. ¿A dónde más haces hincapié? ¿En tu pareja con lo que hablamos con esto, con la hoja de ruta y todo eso? Sí, no, para andar rápido hay que estar en el detalle mínimo. Trabajamos mucho, porque uno ve siempre la carrera, pero se trabaja mucho bajo el auto. Como dije, en la puesta a punto, en cómo encarar cada carrera, cómo buscar de ser el más rápido, dónde se puede mejorar, dónde podés hacer la diferencia con respecto a los otros pilotos. Por eso uno hace la hoja de ruta, se baja, vemos muchísimas cámaras, corregimos la hoja de ruta, anotamos cosas que por ahí se nos pasaron, fueron dos pasadas, la primera escribimos, la segunda repasamos y es muy poco, entonces vemos muchas cámaras todo el tiempo y ahí corregimos detalles mínimos para ir más rápido, buscamos dónde se puede hacer la diferencia y ser mejor que el contrincante, ¿no? Esto que vos decís, vemos las cámaras, todos estamos hablando de un día, porque es de que hace la hoja hasta que larga. Claro, exactamente, es un día, por eso terminamos de hacer la hoja y todos dicen, ah, nos vamos a tomar un café, nos relajamos, nos echaremos a comer, y al otro día que sale, no. Sí, vamos, tomamos ese café. A partir de que hace la hoja es ahí a donde comienza realmente la carrera en tu cabeza. Volvemos al hotel y estamos encerrados en una habitación, un comedor donde quiera, entre los dos, él con su cuaderno y yo viendo, volviendo a la cámara, adelantando, volviendo todo el tiempo para ver, sí, mira si me abro un poco más acá, capaz que sale a fondo, listo, pongámosla a fondo. Y por supuesto, todos los pilotos tienen su, en lo personal, lo que vimos en la cámara, recordá esto, entonces uno cuando viene rápido, mentalmente el navegante te dice, donde esté el cable pintado me dijiste que iba todo a fondo. Entonces yo ya sé, porque lo vi en la cámara, que donde estaba el cable pintado, yo sé que todo lo que más, lo que tengo que hacer para tirarme a fondo. Qué bárbaro, ¿no? Qué minucioso son esos detalles, ¿no? Cuánta cantidad de detalles, y es cierto, ¿no? Uno cree que el tipo se sienta, se pone el casco, y dice, listo, vamos, no vamos. Son los socos del piloto, prácticamente. Exacto. Yo también quiero preguntar algo, Augusto, bueno, gracias por acompañarnos, sos uno de los que siempre nos acompaña también en la cena de fin de año de botineros, de hace años. Momentos antes de la carrera, horas o días, ¿necesitas estar solo? ¿Tú buscas más aislarte y que nadie te diga nada y demás? ¿O no hay problema? ¿Preferís la compañía? No, no, no. Tocaste un tema muy, para mí en lo personal es muy difícil, porque me cuesta mucho, busco de no... Busco de escuchar música, jugar a los jueguitos, una tontera, pero en lo personal es como que me... Te aislas, por decirlo. Me busco a aislar de otra manera y a la noche encontro otra cosa que busco en Spotify, pongo música para relajar, dormir y apago el celular, todo, o sea, a las 12 de la noche y me quedo con los auriculares hasta que me duermo. Escuchando esa música es una forma de bajar, digamos, porque uno viene tan acelerado y lo he implementado antes y todo el fin de semana de carrera, todas las noches es como una técnica, listo, son las... Por decirte una hora, son las 12, agarro, entro, pongo música de relajación, música para dormir, lo dejo al celular, dejo todo y con los auriculares. Me duermo al otro día, me levanto los auriculares en cualquier lado, no importa, pero a la hora de dormir hago siempre eso y es como que me relaja al otro día para salir más tranquilo. El tema de este aislamiento, por decirlo de alguna manera, también lo ocupás con el tema del celular, cero WhatsApp, mensajes, llamados. Sí, la verdad porque, bueno, acá la mayoría usamos unos en eso que está con el celular, viendo Instagram, viendo Facebook, viendo esto, WhatsApp, en lo que menos tuviste cuenta se te pasó una cantidad de horas sin pensarlo y tenemos muy poca hora para dormir y si no dormías, al otro día te levantás, imagínate que dormís 3, 4 horas por taco en un celular, al otro día andás volado, entonces no rendís y no sos rápido porque la mente está cansada, el cuerpo no descansó, sos lento en los reflejos, hay muchas cosas que influyen. Incide, incide absolutamente, y nada más ni nada menos que la vida de dos tipos, la tuya y del navegante y un montón de cosas. No, y de mucha gente que por ahí está viendo, uno por ahí por no descansar bien, quiere ir rápido y está mal, y puedo hacer, entonces uno tiene que pensar todas esas cosas. Totalmente. Mirá, Andreita, con las preguntas ella trata de bajarte, de ponerte debajo del auto, pero yo te quiero volver a subir, porque venías contando hasta acá, y damos, por supuesto, por estar informado de esto, crédito de hasta la quinta fecha que se viene en la provincia de Catamarca, te viene saliendo bárbaro, redondito la temporada, pero digo, ¿será esta fecha en la provincia de Catamarca buscar lo más alto del podio? No, bueno, lo buscamos en todos lados del país, a lo más alto del podio, en lo personal, ay, Catamarca el poncho lo deseo, ¿sabes cómo no? Es algo que falta muy poquito y algo, ay, falta nada. Te venía pasando, te venía pasando. Yo creo que el día que me ponga el poncho se me va a hacer algo muy loco para mí, ganar en mi casa creo que es algo que anhelo y necesito, entonces darle eso a la gente y hacerlo acá en mi casa y demostrar lo que hemos trabajado todo este tiempo, lo que hemos logrado y dónde estamos, darle la victoria creo que sería lo mejor que me puede pasar. Vieron que es un gran tipo, vieron que es un tipo excepcional a pesar de su juventud y a pesar de que está de a poco madurando para estar arriba del auto, tiene una madurez extraordinaria en cuanto a... con qué pasión habla de su casa por toda la provincia, cuando tranquilamente podría ser lo que hacen muchos otros deportistas, tal vez de cualquier lugar del país, no digo puntualmente de Catamarca, pero no tienen ese pensamiento, esa raíz tan profunda por su tierra, por este Catamarca, al cual le dedica toda su vida, como empresario, como deportista, le dedica toda su vida. Mirá que hay tanta gente que dice, no, yo de este país me quiero ir. Augusto no, Augusto quiere quedarse, seguir laburando, atender sus cosas. De verdad, es envidiable tu postura ante la vida, de verdad, como deportista y como persona. Augusto, a ver, bueno, ya la respuesta es absoluta, y lo vamos a luchar y lo vamos a pelear a muerte a que te puedas poner el poncho en Catamarca, que sería extraordinario para todos, porque sabemos de tu vocación por eso, sabemos de tu entrega y de lo alto que llevas al automovilismo de la provincia de Catamarca, hoy por hoy, en el país y en Sudamérica, no cabe ninguna duda. Así que vamos a luchar todos para eso, vamos a hacer fuerza todos para eso. Lo que necesita Catamarca esto, ¿no? ¿Qué te parece? A mí, no es porque esté Augusto, porque seamos amigos, pero yo veo la tabla de posición y entre los cinco primeros, el catamarqueño. Así que creo que en mi carrera, la primera vez que me pasa, y estoy viendo nombres como Alejandro Cancio, Marco Ligato, y voy a decir, tenemos uno que está ahí y que tiene una proyección, como vuelvo a decir, no es porque está acá, que va a ser mejor, por la edad, por el futuro tremendo que tiene Augusto, así que a Catamarca le hace falta. Y te digo, Juanma, que para aquellos que nos están siguiendo a través de Canal 12 de Super Canal, Canal 4 de Belén, que nos siguen a través de YouTube, del Facebook Live, se les nota un brillo especial en los ojitos, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Va a tener dos superespeciales esta quinta fecha en Catamarca. Uno en Campanas, lo conocés muy bien, a donde se puede dar un espectáculo extraordinario para los pilotos extraordinarios, como lo son ustedes. Y otro en el Fariñango. Está bueno, ¿no? Sí, dos lugares íconos acá en Catamarca. Sí. Bueno, el Fariñango que se ha hecho, la verdad que es muy famoso, hay carrera de todo, hasta de maratón, bici, lo que te imaginé, eso está buenísimo y bueno, la verdad que estar tan cerca del centro y que la gente se pueda acercar en nada a ver un rally y estos autos, la calidad que tienen, la velocidad que llevamos, la verdad que está muy bueno y que lo disfruten. Campana, que es un clásico, nunca tuve la oportunidad de correrlo, la verdad que es nuevo para mí, lo he ido a ver en su momento, cuando vino el argentino, he ido con amigos a verlo, nunca lo corrí. En moto sí, pero en el circuito nada que ver, es a la par. Pero bueno, la verdad que vamos a dar un buen espectáculo y que la gente se sienta identificado como los catamarqueños que somos, ¿no? ¿Sabes de qué me acuerdo? Y por allí te lo debes acordar muy bien vos también. Del rally cross, en el Fariñango. La pelea con el coyote Villagra. La pelea de Augusto con el coyote Villagra, la gente ya no se comía las uñas, la gente ya se comía hasta el codo, se comía la gente. Nos comíamos mirando desde el costado el espectáculo extraordinario. Yo creo que el autocro también en tu vida hizo un clic, hizo un cambio ahí, ¿no? Alguna vez nos comentabas vos también de tu aspiración por ir alguna vez a la pista, dejar tal vez, no sé si dejar de lado o no el rally, pero ir un poco a la pista, ¿no? Sí, bueno, el rally cross me ha cambiado mucho, bueno, salió campeón argentino, la verdad que eso es lo que uno, lo único que buscaba, y bueno, la pista es algo que me gusta mucho, me han dado la posibilidad hace tres semanas, cuatro semanas, de subirme a un clase tres en Buenos Aires, la verdad que la pasamos bien, tuvimos muchos problemas con el auto, obvio, fui invitado, me dieron un auto que había ahí, en la pista es totalmente diferente, porque en la pista vos si no tenés un auto, el mejor auto de la categoría, no vas a andar adelante, ni en el pelotón del medio, imposible, en cambio en el rally, vos con un auto más o menos, y manejándote defendés, no hemos dado cuenta de eso, que en la pista es muy dependiente del auto, por supuesto tiene que haber piloto, pero es más dependiente del auto, en todo lo contrario del rally, me he dado cuenta... Y de alguna manera, ¿te sería un complemento, porque la pista es algo más finito, de más precisión para doblar, frenar, ¿te serviría como complemento para el rally? Son dos cosas muy diferentes, bueno, el rally es más de improvisación, de ser agresivo, de todo el tiempo acostado, buscar de saltar, evado, tenés como se corre, normalmente en calles que corre la gente, digamos, que pasa con su auto normal, la verdad es que la pista es otra cosa, podés dar 10 millones de vueltas, gastar goma, cambiar, volver, volver, y siempre el que mejor le va, es que hace el radio de giro ideal, lo hemos notado, vos venís, ves el palito, frenás en el palito, llegás justo, doblás en tercera, ponés cuarta acá, es como muy, son como más robots de la gente de pista, me gusta muchísimo, pero vos tenés que ser más robots, digamos, es como en el kart, ser más estructurado todo el tiempo, en cambio en el rally es totalmente diferente, es todo el tiempo de improvisar, porque el camino no siempre es el mismo, claro, claro, exactamente, es más, haces una segunda pasada y ya el camino es otro, exactamente, ya el camino es otro, hay piedra, hay un bordo, hay, no sé, una zanja, cualquier cosa, Augusto, muy cortito porque casi que me estoy quedando sin tiempo, pero, lo del brazo definitivamente ya pasó a la historia, un mal recuerdo solamente, lo del brazo pasó a la historia, así que soy la persona más feliz, me siento cómodo, obvio que no está al 100%, pero, pero, ¿te permite hacer tu actividad? me permite ser tranquilo, yo creo que va a llevar su tiempo para que esté al 100%, pero, pero está en un 98% y en Catamarca lo ponemos un 100%, y te permite, qué grande, que es un fenómeno, y te permite también ser, nada más ni nada menos, que el presidente de Autovía Sociedad Anónima, lo cual no es poca cosa, ¿no? Sí, la verdad que eso, un compromiso enorme, sí, para mí la verdad que fue un compromiso muy grande, costó, digamos, asumirlo y decir, yo puedo, pero bueno, uno, creo que los años pasan, uno va creciendo y se va, va madurando en muchas cosas, en otras quizá que no, pero, pero en la vida, uno madura, bueno, me pusieron ese objetivo y fui una persona que al principio medio que costaba mucho, pero un día dije que sí, que me sentía preparado, estaba dispuesto a afrontarlo, y bueno, yo sé que al principio voy a cometer muchos errores, van a pasar cosas, voy a hacer mal alguna, bien otra, pero bueno, creo que para que pase eso, tenía que afrontarlo, y, seguro, y, 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 tomármese desafío, ¿no? Querido amigo, a la historia le escriben los valientes, exactamente, vos lo dijiste, pero si no lo afrontaba, y ahora, ahora van a cumplir 25 años, nada más y nada menos Autovía, la verdad que sí, 25 años, yo tengo 29, imagínate, tenía 4 años cuando, cuando arrancó la historia, cuando arrancó la historia, la verdad que, hoy en día cambió muchísimo todo, y, y yo estar a cargo de ese, de esa empresa, que era solo un nene cuando empezó, la verdad que me llena de orgullo, y me sienta, muy feliz, y bueno, vamos a buscar de, de, de crecer, y ser, eh, tanto como en el rally, y como buscar de lo que estoy haciendo en el rally, hacerlo empresarialmente, ¿no? En la empresa también, eh, y, bueno, nosotros queremos agradecerte, profundamente, realmente, por hacernos parte de la invitación, invitación que dice el presidente de Autovía, Sociedad Anónima, Augusto D'Agostini, junto a la comisión organizadora de los festejos de las bodas de plata de la empresa, se complacen en invitarlos a nuestro evento de gala a realizarse, el próximo viernes, 10 de junio del 2022, en el Cine Teatro Catamarca, eh, en la ciudad capital de San Fernando del Valle, ahora 20.45, exactamente, de alguna manera vamos a tratar de estar, no, tienen que estar ustedes, de alguna manera vamos a tratar de estar, ¿cómo no van a estar? Bueno, vamos a hablar con el productor que nos deje ir, que hagamos el programa desde, no sé, desde el, y bueno, pero sacamos dos o tres tornillos de estos micrófonos, y nos llevamos, y nos llevamos, y nos llevamos, y largamos, y largamos allá, largamos allá la historia, che, qué bueno que sería, no, te digo que no es una mala idea, Augusto querido, de verdad que es un enorme placer, de verdad que, eh, te felicitamos, por, por tu trabajo, por tu persona, por tu esencia de persona, de familia, de verdad, felicitaciones. No, bueno, el placer es mío, muchas gracias por invitar, por siempre estar presente, eh, y bueno, apoyar a, tanto al deporte, como a todo, la verdad que, bueno, Radio Valleviejo, eh, por algo es la más grande de Catamarca, y, y es gracias, gracias a todos ustedes, que hacen de esta radio, así que, muchas gracias, y bueno, los espero a todos mañana, para la, para festejar las bodas de plata, y bueno, el 24, espero que tengan la orilla, el camino alentando, y si no paso como, como se me, como merezco pasar, eh, no me alienten, quiero que me alienten, no, no, con las fotos, no, ningún problema, ustedes me retan y me dicen, aceleran más que queremos que ganes, pero de cuidado que te vamos a alentar, te vamos a alentar, como siempre, un placer y un gusto, muchas gracias por venir, no, el gusto es mío, el señor Augusto D'Agostini, estuvo con nosotros, y de verdad, es un enorme, pero enorme placer. Botineros Diario, el programa que desmarca la cancha. Botineros Diario,